El concejal de Bienestar Social, Ignacio de la Iglesia, ha presentado este jueves una serie de recomendaciones que pone en marcha el Ayuntamiento, enfocadas al colectivo de las personas mayores, disponibles en la web del propio Ayuntamiento a través del programa Actívate en Casa. ¿Cómo prevenir los incendios en el caso de que haya uno en tu domicilio, en tu casa? ¿Cómo prevenir las estafas y robos en la calle? Así como las estafas telefónicas o de internet, ¿cómo evitar accesos no deseados a los edificios? ¿Cómo realizar una reanimación cardiovascular? ¿Un ovace? ¿Qué hacer en las rutas de salidas a la calle? Son los diferentes tipos de píldoras formativas que, desde la Concejalía de Mayores, se enfocan para el colectivo de mayores de la ciudad de Guadalajara. Unas píldoras formativas que están incluidas dentro del paquete que ya se inició por el Ayuntamiento de Guadalajara en diciembre del año 2020 del Actívate en Casa. Una serie de recursos formativos para poder realizar desde sus domicilios las personas mayores de nuestra ciudad. Esta serie de vídeos, organizadas por la Concejalía de Mayores, los protagonistas, hombres y mujeres que dan esos consejos a nuestras personas mayores, son los empleados y empleadas de las propias unidades de seguridad del Ayuntamiento de Guadalajara, como puede ser el caso del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara, la unidad de mayores y colectivos vulnerables de la policía local, así como el equipo de voluntariado de protección civil. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos y los voluntarios de protección civil muestran en las presentaciones consejos como la buena utilización de los braseros o saber actuar ante un desmayo.